Si por el Itabachi Es que ya no puedo seguir jugando esa Imagina que hayan reclinado tanto el meta Que ahora el verdadero main sanguífer es cuando acá Como el hombre sanguífer No jugando en sanguífer No jugando en sanguífer Igual lo dejó en un ratito de ver Ahí viene Oye, ojito en la E también Está preguntado si alguien quiere jugar Para que no lo digan porque no va a ir Si por eso es lo único que voy a jugar El IT No lo digan No lo digan No lo digan No lo digan Quiero comer calzones. Quiero comer calzones rotos. Que la señora que hace cosas en el campo, hizo calzones rotos. Estaban pero bestiales y yo pesqué una de estas cosas de plástico y guardé harto y lo escondí. Cosa de que cuando vuelva todavía hay un pacote. Estaban demasiado bien. El preperú. Cosa de que cuando vuelva todavía hay un pacote. Oh my god. Oh my god. Oh dios mío. Se lo están comiendo. Se lo están comiendo. Me van a comer. Por supuesto que todos se saben esa. Obvio que sí. Y me van a comer a mí. Oh dios mío. Noooo. Pienes el mal sope. Me gustaría ver esa película con alguien que no la haya visto. Pero creo que ahí es como imposible. Osea esa cual es? Trolls 2? Trolls 2? Trolls 2? Trolls 2? Trolls 2? Trolls 2? La que dice letra G Por favor Dice ETERU Ya había creado una, pensé que era un chino rando Y era esta Ah, sí, se lo cambió a chinito Ahora se puede escribir en el crosstalk Le puedes decir Come caca macaco en medio de la pelea No, en el lo vino La pelea no Te lo cambió